Omar Vásquez y Freddy Nestroza se convirtieron en los dos nuevos refuerzos de Águilas Doradas de Río Negro. Así llega a siete jugadores los que incorpora a su plantilla el equipo del Oriente. El volante norte santandereano Omar Vásquez es conocido por sus actuaciones con millonarios, aunque también jugó en Equidad y Patriotas, y en el exterior en Querétaro y Delfines de México. Vásquez firmó por Río Negro Águilas. El hecho de venir acá para mí representa mucho compromiso, responsabilidad. Sé que este equipo siempre ha tenido una mentalidad de ganar. Freddy Nestroza llega de Tiburones Rojos de México, país donde también militó en el Club Santo Laguna. Este habilidoso extremo también jugó en Getafe y Real Zaragoza de España. Estar allá en estos países y en fútbol como el fútbol europeo, que es un fútbol bastante competitivo, te da mucha experiencia y un ritmo de juego diferente. Ambos futbolistas esperan recuperar el nivel que los llevó a jugar en diferentes clubes en el exterior. Lo que espero acá es ojalá poder tener el mejor año de mi carrera, cada día buscando consagrar uno sus capacidades, la técnica, el cambio de ritmo. Me considero un jugador desequilibrante, un jugador muy hábil en el uno contra uno, un jugador muy rápido. Con la incorporación de estos nuevos refuerzos, Teo Negro Águila suma siete caras nuevas para la temporada 2018.